¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos con el ingeniero Antonio Lima, quien nos va a hablar del decimosexto trompotón, tradicional ya este evento aquí en Chautempan. Adelante, ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos, pues sí, informándoles que a pesar de todo y en contra de algunas situaciones ajenas a nosotros, no pudimos llevarlo a cabo aquí en el municipio de Chautempan y pues no nos dejamos detener y seguimos adelante, seguimos con la idea de rescatar el juguete tradicional mexicano y a invitación expresa de una de las comunidades de Zacatelco, estaremos allá este próximo 20 de octubre. No se olviden, allá los esperamos, vengan con nosotros y conózcanos, conozcan a los amigos del trompo y reciban el mensaje que queremos nosotros dar en este tipo de eventos. Queremos que los niños, que las familias, que la gente tome las calles, que volvamos a vivir como en antaño salíamos a jugar los chiquillos en la calle y no había ningún problema y que ahora ha sido un tema muy, muy, muy difundido a nivel nacional en lo que respecta a inseguridad y traemos aquí, junto con nosotros, aquí a la vista, algunos juguetes que van a estar presentes ahí. Acompáñenos este 20 de octubre ahí en Zacatelco, en la comunidad de Xitototla, sección quinta de Zacatelco, Tlaxcala. En calle en específico y platícanos también qué categorías hay y cuántos participantes esperan. Somos en total, bueno, son, perdón, son cinco categorías. Son cuatro en el evento del trompo y uno en el evento del capirucho. Estamos contemplando a los niños, a los pequeñitos, hasta nueve años, diente de leche, a los infantiles hasta catorce años, todos los niños mayores de nueve a catorce van al infantil. Está la categoría libre, ahí participan todos, está la categoría femenil y, por último, la parte adicional que es el torneo de valero, que es el conocido como torneo de capiruchos y ese se llevará precisamente ya en el centro de la comunidad, ahí en el barrio de Xitototla. Ok, me comenta rápidamente, con la experiencia de años anteriores y, aunque sea en Zacatelco, ¿cuántos participantes esperan, más o menos? Déjeme decirle que, pues ahora estamos un tanto cuanto confundidos. Teníamos programado llevarlo aquí en el municipio de Chautempan, pero debido al no permiso aquí en nuestra ciudad, pues nos vamos a Zacatelco, aún con el tiempo encima, no queremos dejar pasar esta oportunidad. No sabemos cuánta gente va a llegar, pero ve, apóyanos, aunque nos haya negado el permiso aquí en Chautempan. No entiendo el porqué de esa negativa, pero lo que sí entiendo es que los amigos del trompo estaremos ahí, estaremos en Zacatelco, estaremos en el barrio de Xitototla y seguiremos con este tradicional evento que después de tantos años ya es parte tradicional aquí en nuestro municipio y ahora tenemos que llevarnos a Zacatelco. Ah, precisamente le iba a preguntar por qué en Zacatelco o qué le comentaron las autoridades aquí en Chautempan, acerca del permiso. Bueno, mandamos los oficios con tiempo, recordemos que este evento nos celebra por unas cuantas personas, somos en promedio más de 30 personas, está conmigo parte del equipo, Justino y aquí mi esposa, tenemos otros amigos y aquí también que nos están acompañando, que no están en cámara, pero nos están acompañando. Somos un equipo de más de 30 personas que llevamos a cabo el evento. Entonces todo este proceso se empieza a llevar a cabo desde tres meses antes. Entonces ahorita, pues al no darnos el permiso aquí en Santa Ana de Chautempan, pues se molestaron mucho, están enojados y decían, bueno, ¿y por qué no tomamos la calle? ¿Por qué no la cerramos si es en beneficio de la cultura y es en beneficio de la familia? Le digo, no, nosotros queremos llevar el mensaje a los niños, queremos llevar el mensaje a las familias de que tenemos que respetar la ley. Y si ellos nos están diciendo que no podemos hacerlo, así lo hacemos, así está explícito en este enviado que nos dieron. En la parte última, leeré, dice, nos vemos imposibilitados en conceder dicha anuencia en razón de lo que implicaría interrumpir la circulación vial en esa zona, ya que es un afluente muy importante para el transporte público y privado que transita por ese lugar. No lo entiendo. ¿A qué se refería? Aquí en Manuel Saldaña Sur, rumbo al Mercado Nuevo, comentábamos la idea de, nos dijeron por qué no en el Parque La Paz, como siempre ha nacido ahí, comentábamos que no podíamos llevarlo ahí a cabo por las condiciones en las que está esa calle, la verdad es que es una pena que nuestras calles estén en tan mal estado. Por eso lo traíamos a esta parte, además de que es la facilidad que tenemos, que estamos cerca de gente que es conocida y que podíamos tener servicios un poco más cómodos. Bueno, ¿habrá premios? Ya pasando otra vez al asunto del 16º trompo también. No sé si quieren comentar algo, Justino. De la premiación, ya saben que premiamos a los tres primeros lugares de cada categoría, en lo que es la categoría diente de leche, en la categoría infantil, en la categoría libre, en la categoría femenil y por supuesto en Capiruchos, en las cuatro categorías del trompo, pues son tres lugares, primero, segundo y tercer lugar y en lo que es el del trompo, pues es nada más al que más aciertos tenga en este juguete. Ok, ¿algún comentario más o que nos reiten la invitación? Pues invitamos a todo el público, buenas tardes, gracias por este espacio, invitamos a todo el público a que nos acompañen este 20 de octubre. Ahora estaremos y nos llevaremos el evento del trompotón a Zacatelco, es en la comunidad o en el barrio de Chitototla, que es la sección quinta de Zacatelco. Ahí los esperamos a todos, a los niños, vengan con los papás, los papás vengan con los niños, con los abuelos. Recuerden que todos participamos en este gran evento. El torneo, acuérdense que es el torneo de acarreo y corcholata y moneda, 100, 200 y a lo mejor hasta 300 metros planos. También tendremos el museo interactivo donde todos pueden pasar a jugar con todos estos hermosos juguetes que son parte nuestra, que son parte de nuestra identidad y que yo creo que es tiempo, desde hace muchos años, que los rescatemos, que salgamos, como dice el ingeniero, a jugar cada las calles con ellos. Tenemos inseguridad, es cierto, pero yo creo que si nosotros nos unimos y hacemos este tipo de eventos, podremos de alguna manera mermar un poquito de la inseguridad. Entonces los invitamos. Es domingo, 20 de octubre, estaremos ahí en Zacatelco, Tlaxcala, en el barrio de Chitototla. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana. El trompo lo pueden adquirir aquí en Manuel Saldaña Sur 70 o llamar a los teléfonos 4644406 o 46823. O bien el día del evento, a partir de las 8 de la mañana, pueden adquirir su trompo y ahí estaremos con las inscripciones y todo lo que es el evento del trompo todo. Muy bien, pues a ver, solo si me muestran algunos de los juguetes que tenemos aquí y pues ya está hecha la invitación. Pues también hacerles la invitación para que continuemos rescatando estos juguetes, acompáñenos. Ya tengo algunos años aquí por la invitación del ingeniero de su esposa y creo que también tenemos que rescatar estos juguetes, acérquense a nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí.